Desde que empezó todo esto, desde allá no sabemos cuánto tiempo pasó. Esta pandemia es algo que se desconocía. Estamos incluso en este momento, esta entrevista que era mano a mano, ahora la hacemos por videoconferencia, estando en la misma ciudad, ¿no? Lo importante es no quedarnos esperando a que la solución venga de afuera. Nosotros ya tenemos que empezar a accionar con lo que tengamos. En esta situación, si no estás trabajando, tenés que ayudar. Lo vamos a poder hacer como neuquinos que somos, con esa fuerza y esa voluntad. Y creo que es ahí donde necesitamos la fuerza de todos.